Las velocidades de escritura y lectura de hecho son muy buenas. Con este adaptador aprovecharemos por completo las velocidades de nuestro SSD. PopCase es una tienda online que vende claves de juegos, programas para PC y, como no, claves para Windows 10. Son claves OM originales y de por vida. Para esto necesitas registrarte en la página web, luego buscar una clave para tu sistema operativo. En este caso elegiremos esta clave de Windows 10 Pro que está en oferta. Una vez agregado a tu carrito, puedes usar mi código de descuento para bajar aún más el precio final. Ahora solo queda pasar por caja. Recomiendo pagar con Paypal que es más seguro. La key aparecerá directamente en tu cuenta. La activación es fácil con estos pasos. Y como verán, la key es de por vida. Gracias Bobcase por patrocinar este video. Más información y links en la descripción. Buscando por internet me topé con esto. Cualquiera pensaría que esto no es más que un simple adaptador para usar un SSD M.2 en un puerto PCI Express. Pues sí y no. Es cierto que esto es un adaptador que te permite colocar un SSD M.2 pero no va aquí. Esto va aquí. Sí, así como lo ves. Esto va conectado a la memoria RAM. Este adaptador es muy económico para lo que supuestamente dice ofrecer. Existen diferentes modelos para usarlo en una ranura DDR2, DDR3 o DDR4. Checa muy bien qué tipo de memoria RAM usa tu PC antes de querer comprarlo. Este adaptador solo es compatible con SSD M.2 SATA y no es compatible con un SSD NVMe. En un video anterior les conté sobre cómo podíamos usar una cierta cantidad de tu memoria RAM y convertirlo en un disco duro súper rápido. Con este adaptador podríamos hacer algo parecido, pero las velocidades de este SSD estará limitado hasta los 500 o 600 MB por segundo. Aún si lo enchufasemos a la memoria RAM o en algún puerto PCI Express, su velocidad de escritura y lectura no superará el límite marcado por su propio hardware. Pero será interesante ver cómo podemos aprovechar una memoria RAM libre para poder usar este tipo de SSDs. Existen muchos modelos de placas base que no tienen muchas opciones de expansión, ya sea con los puertos PCI Express o puertos SATA, pero sí cuentan con 4 ranuras de memoria RAM. La mayoría de personas solo ocupan 2 memorias RAM, así que si este adaptador funciona, podemos darle una buena utilidad a esa ranura de RAM libre. Con este adaptador vienen incluidos un cable SATA y un tornillo más una tuerca para asegurar nuestro SSD. La instalación es simple, colocas tu SSD, lo atornillas, insertas el adaptador en una ranura libre. Por último conectas el cable SATA en este punto y en el otro extremo lo conectas al puerto SATA de nuestra placa base. Automáticamente Windows 10 detectará e instalará el controlador necesario para que tu PC reconozca el SSD adaptado en la memoria RAM. Te aparecerá una ventana como esta, simplemente asignas el tipo de tabla de particiones, luego le das formato y le asignas una letra. Como verán, el PC reconoce el SSD a la perfección. Las velocidades de escritura y lectura de hecho son muy buenas. Con este adaptador aprovecharemos por completo las velocidades de nuestro SSD. Puedes usarlo sin ningún tipo de problemas o fallos, almacenas los datos sin trabas o cuelgues. El tiempo que lo usé no ocurrió nada raro. Qué buena manera de aprovechar una ranura de RAM libre, ¿verdad? Lo cierto es que esto tiene truco y ahora lo vas a ver. En lugar de que la información o los datos vayan por aquí, en realidad los datos van por aquí, directamente al puerto SATA. Para corroborar esto, conecté el cable SATA al puerto SATA 2 de mi placa base y usé CrystalDismark para medir su velocidad. Esto es la velocidad que nos arroja. Ahora, comparémoslo con el resultado anterior donde pusimos el cable SATA en un puerto SATA 3. Como verán, esto indica de que conectar este adaptador a la ranura RAM es solo para brindarle energía. Ya que la información viaja a través del cable SATA y no a través de la ranura para la RAM. Ya que si los datos viajaran a través de la ranura RAM, su velocidad se mantendría igual sin importar si conectásemos el cable SATA al puerto SATA 2 o puerto SATA 3. Lamentablemente esto ha sido una completa decepción. En internet existen muchas cosas que se promocionan de cierta manera, pero al final no cumplen con lo que supuestamente dicen ofrecer. Y yo que soy un entusiasta de los adaptadores PCI Express, ya he tenido en mis manos diferentes tipos de adaptadores. Algunos si te solucionan la vida y le dan un aire nuevo a tu vieja PC. Mientras que otros solo sirven de adorno y no hacen nada relevante. Hubiera sido impresionante de que este adaptador trabaje como tal y logracemos conectar un SSD directamente en la ranura de la memoria RAM. Porque, lo vuelvo a repetir, muchas personas solo ocupan dos memorias RAM de las cuatro ranuras que tienen en su PC. Así podemos aprovechar esas ranuras libres. Lo cierto es que poder usar un disco duro o un SSD en la ranura RAM ha sido el sueño húmedo de muchos de nosotros durante años. En el 2005 apareció esta placa base, la PF88 Extreme. Una placa base con socket 775 para procesadores Intel. Esta placa base no tenía nada impresionante a simple vista. Pero gracias a un adaptador PCI fabricado y vendido por el mismo fabricante, podías usar procesadores AMD junto con sus propias ranuras de memoria RAM. Mucha gente pensó que esto sería el futuro de la computación, adaptadores PCI Express en placas base que serían compatibles con procesadores Intel y AMD. La gente soñaba en grande en ese entonces. Esto ya demostraba en aquel tiempo el gran potencial que tenían los puertos PCI Express y un adaptador bien fabricado. Este adaptador se conectaba a través de estas dos ranuras PCI Express ubicadas especialmente para poder usar un procesador AMD. Ahora imaginen poder hacer lo mismo en una placa base de actual generación. Podríamos usar un procesador Ryzen en una placa base Intel y viceversa, tener lo mejor de ambos mundos. Lamentablemente ideas como esta fueron rechazadas por el resto de fabricantes que no les convenía que una persona comprara una sola placa base para poder usar ambos procesadores. Si querías usar dos procesadores Intel o AMD, tenías que comprar dos placas base compatibles. En aquel tiempo las personas que compraban y armaban su propia PC eran un mercado muy chico, pero en crecimiento. Algunos fabricantes de aquella época exprimían su imaginación e ingenio para lanzar al mercado un producto que te llamase la atención y te haga querer comprarlo. Ahora el mercado de compradores y entusiastas del PC se cuentan por millones, y a los fabricantes ya no les interesa ser ingeniosos para entregarte una placa base que tenga un millón de posibilidades de expansión. Ellos prefieren venderte un modelo de placa base cada año. Ahí está el negocio millonario para muchos fabricantes. Pero quien sabe y en el futuro el ingenio de los fabricantes chinos nos sorprenda con algo parecido a esto. Crucemos los dedos para que eso ocurra pronto. Existen muchos adaptadores PCI Express para lo que sea que te imagines. Lamentablemente muchos de ellos son casi inútiles que no aportan un valor real por tu dinero. Así que tienes que ir con cuidado al momento de comprar algún adaptador para diferentes situaciones. Muchos de ellos simplemente no harán nada, o aparentarán que cumplen lo que prometen cuando en realidad no es así. En el caso de este adaptador para enchufarlo a una ranura RAM, no vale la pena su compra. Este adaptador hubiese estado muy bien para aquellas personas que tienen unos cuantos puertos PCI Express o puertos SATA, pero cuentan con 4 ranuras de RAM. Hace poco una persona vino con su vieja PC para repotenciarlo y tenía una placa base similar a este modelo. Logré actualizarlo y dejarlo en óptimas condiciones. Después de eso me preguntó si existía alguna manera de poder usar un SSD como este en su vieja PC. Ya que se lo compró sin saber que su placa base no cuenta con una conexión para este tipo de SSD y él no quería desperdiciar su reciente compra. Como no tenía un adaptador a la mano como este que estás viendo en pantalla, le ofrecí este adaptador. Le conté todo sobre este adaptador y aceptó. Después de todo, funciona y en el caso de esta persona y su vieja PC, este adaptador de cierta manera cumplió con su cometido, que es usar un SSD en la memoria RAM. Si quieres apoyarme con el canal para atraer más componentes baratos de PC, puedes unirte al canal por solo un dólar al mes, eso serían 12 dólares al año. Un dólar es el único nivel que tengo para los miembros del canal. O si quieres, puedes optar por apoyarme en Patreon con un dólar o cinco dólares. Ahí me podrás contactar fácilmente ya que Patreon cuenta con un chat directo. Así podré tener un presupuesto fijo y seguir creando contenido sobre componentes baratos de PC. Gracias a los Patreons y a los miembros del canal por su apoyo. Gracias a todos por su apoyo, en serio, mil gracias. Si te gustó el video, no le des like y no te suscribas. ¡Gracias!